Arma Gedil 998, Accione Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 6x6. Cae sobre la pantalla protectora de malla rasgada de la turbina y queda ahí, suspendida, suspendida. O solo mira nervioso y alcanza, la llave cae en la turbina girando a 6000 RPM con un grinding de scale, la metralla de la llave sale volando de la turbina y, el brazo de perforación e invierte la velocidad y empuja con violencia el tubo hacia adelante, pandendolo. Un trozo de la sarta de perforación e sale volando, se estrella contra el casco de Sharp y crea una telara más menosa en su visera. Es fuera de combate. Arry y los chicos se alejan del agujero. Chic, confundido, acciona el embrague furiosamente sin copyright chito. El brazo de perforación e empuja el tubo por el orificio, donde se dobla, se doble y se parte por la mitad. Tito atiende a Sharp, su cara ha perdido todo el color. Arry se acerca al agujero. Mira hacia abajo. 50 pies abajo hay uno de túbera destruida, bloqueando el agujero. En T. NASA, control de la misiene, The Golden sigue mirando la termograza. Golden Arry, vamos, tenemos 30 minutos. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación e arry bueno, Dan, vas a tener que esperar porque tenemos un gran problema aquí en el infierno. Se vuelve hacia los chicos, alguien tiene que ir ahí. Chica no me mires. Oso, ni siquiera puedo meter el pie a. Arry se vuelve y mira a Aj. Aj. Mira por el agujero. Arryazo muere, chico. Cierre en Aj mientras mira por el agujero. Aj. Algo de lo que quiera hablar contigo. Cuando todo esto acabe y estemos de vuelta en casa, me gustará casarme con tu hija, Arry mira a Aj, la mirada no tiene precio. Aj. Continúa Ciene, tal vez le pregunte de nuevo mese tarde, Arry se da la vuelta, mirando hacia el cielo lleno de estrellas. Aj. Aj. Se acerca a Sharp, que viene ahora. Arry, a Golden, Oz, Golden. Golden, no, adelante, Arry. Arry el piloto de tu transbordador acaba de recibir un golpe desagradable de una sarta de perfora Ciene, Golden es bien. Arry, eso espero, tiene que sacarnos de este agujero de mierda. En T. El agujero de perfora Ciene Aj, atado a una correa de seguridad, baja por el agujero con un cortador de mano y un longitud de cuerda. Llega a la obstruccione. El tubo de perfora Ciene ha sido machacado, doblado, torcido. Los extremos cortados se clavan en los lados del agujero. Aj. Comienza a cortar con el cortador manual. Ext. Agujero de perfora Ciene Los muchachos se quedan ahí, observando. No pasa nada. Pasan unos segundos angustiosos. De repente, el suelo retumba. Otro terremoto. Lentamente comienza a disminuir. En T. Agujero de perfora Ciene El agujero tiembla. Aj. Se congela, suda. Arry, no, aj, te necesitamos. Necesito todo lo que tienes. Aj. Lucha con los tubos cortados, desenrendolos, atando la cuerda a ellos. Le da un tirene a la cuerda. Chiquibear, arriba, levantan las tuberas rotas. Ext. Agujero de perfora Ciene Afilado entra en la interfaz con el arma. Pitch introduce un grigo de 6 pijitos en un pad digital en el detonador remoto del dispositivo. Dispositivo Pitch armado. El dispositivo nuclear tiene un peque más menos o trimeo con ruedas de trinquete para permitir que se deslice lentamente por el agujero. Sharp y Bats levantan un extremo de la camilla. El dispositivo nuclear se desliza de la camilla hacia la boca del agujero de perfora Ciene. Nuevo Testamento. NASA, control de la misiene, da los sensores de copyright rímicos y sesmicos siendo transmitidos de la libertad empiezan a volverse locos. Esquipa, arriba hay un lo. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perfora Ciene otro temblor golpea, el peor hasta ahora, 9, 7 en la Tierra. Bats se cae y pierde el control sobre la camilla. Su final se derrumba. El dispositivo nuclear se tambalea hacia un lado de la camilla y se aleja rodando del agujero de perfora Ciene, el dispositivo nuclear se desliza fuera de la camilla, en T. Agujero de perfora Ciene Ag experimenta el ruido Mese profundo, Mese siniestro hasta Aan, que emana del ncleo del asteroide, algo del infierno. Hay un horrendo sonido silencioso. Una tormenta de guijarros, como un tornado, sale disparado del agujero y se estrella contra el protector facial de Ag. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perfora Ciene todos giran en la dirección del sonido mientras, a través del suelo del valle, un cero y cero de metano de 100 pies entra en erupción, arrojando una columna de gas verdoso horrible al espacio. Luego otros 200 pies de alto. Otros 500 pies de alto. El asteroide ha cobrado vida. Las erupciones del copyright y ser aflojan el material de la superficie del asteroide y, en T. Agujero de perfora Ciene Ag esto apesta, Ag es expulsado violentamente del agujero. Ext. Superficie de asteroide, piedras del sitio de perfora Ciene y explosiones de vapor caliente del pozo de perfora Ciene. Todos retroceden, Ag revuelve. Ag sale disparado de la tuber A, atando la alnea de seguridad de 13 de copyright L, volando hacia el espacio. La correa de seguridad se rompe y se arranca. Ag está a 70 pies de la superficie. Harry se lanza en busca de su atadura desgarrada. Atragándolo, pulgadas antes de que Ag sea lanzado al espacio. Harry y Beara agarran la cuerda de seguridad de Ag y comienzan a tirar de copyright L hacia abajo. Chic mira fijamente algo, se le cae la mandula. Chic a esta cosa definitivamente no le gustamos. Trozos del asteroide, algunos tan grandes como camiones, otros tan grandes como casas, se desprenden de la superficie del asteroide y, lentamente al principio, pero con una velocidad y un impulso terriblemente crecientes, empiezan a rodar. Harry y los chicos se quedan a, parados, increcopidaidulos de lo que estén viviendo. Vienen las rocas y los trozos de hielo, rodando. A medida que chocan con rocas superficiales mese peque más menos as, dan saltos peque más menos os y saltos mese grandes, hasta que saltan por la superficie. Harry amarra la correa de Ag al armadillo. Harry y los chicos corren por sus vidas. En medio de esto, un geyser de 500 pies de alto entra en erupcione junto al pozo de perforacione. Pitch es acribillado por el copyright teaser, que lo lanza por el suelo del asteroide y lo golpea contra el armadillo estacionado. Un pedro rueda hacia Pitch y lo aplasta contra el armadillo, mandólo. Un piedro de hielo de 20 pies rueda hacia la cuerda de seguridad de Ag. Ag, suspendido a 70 pies de la superficie del asteroide, mira hacia abajo a la pea de hielo que se aproxima. Ag, aterrorizado, intenta desabrochar la correa, pero no puede a tiempo. La roca golpea la correa de Ag, rodando sobre ella, aplastándola contra la superficie del asteroide, lo que provoca, Ag, con una sacudida, para ser jalado hacia la superficie. Ag revuelve con su aún copyright ese de seguridad. Chick, al lado del armadillo, ve la difícil situación de Ag. Se sumerge en el interior, engrana los engranajes. El armadillo ruge hacia la roca de hielo que se aproxima. Ag, aterrorizado, continua descendiendo mientras, Chick, conduciendo el armadillo, embiste el Izeboulder justo cuando está a punto de arrollar a Ag. La roca salta hacia arriba, aplasta el cab del armadillo, aplastora el compartimiento de acero alrededor de Chick, y rueda suavemente sobre, Ag, que rueda por debajo del armadillo, mientras la roca de hielo se desploma y sigue rodando. El dispositivo nuclear es rodando por la superficie del asteroide. Guijarros y escombros sonando del detonador remoto del dispositivo, Harry salta hacia el armadillo. La roca más grande e irregular rueda hacia el beculo. Harry está atrapado. No hay lugar a donde acudir. Las rocas ruedan directamente hacia Copyright Tele. 20 pies, 10 pies, Harry cae pesadamente al suelo. Harry se levanta y se sumerge dentro de una dentaciene del Tama más menos o de una alzada en la superficie del asteroide, el boul de rueda justo sobre Copyright Tele. Finalmente el terremoto se detiene. La situación se estabiliza. Todos se ponen de pie. Harry y Ag levantarse. Ellos miran, los piedros masivos rodando en la distancia, chocando contra otras formaciones rocosas. Harry recoge un diamante. Brilla en la luz. Chick agarra a uno. Lo sostiene, maravillándose de ello. Los piedros masivos se alejan rodando en la distancia, chocando contra otras formaciones rocosas. Harry recoge un diamante. Brilla en la luz. Chick agarra a uno. Lo sostiene, maravillándose de ello. Sharp, con magulladuras en la cara, mira a Trap Copyright S de su careta agrietada hacia el calverde Pit. Sharp es muerto. Harry su Copyright talo, Chick. Chick arroja el diamante y sigue a Harry. Todos se revisan as, mismos. Mira a los de Mese. No hay charla, no hay tiempo que perder. Se vuelven a reunir, por el dispositivo nuclear. Está bollado. La camilla de aluminio es destrozada, destrozada. Sharp trece en ese lado, el resto por ACU. Levantan el dispositivo nuclear y lo llevan al pozo de Perforaciene. Conectan un extremo de la bomba nuclear en el orificio de Perforaciene y levantan el otro. El Nuke comienza a insertarse por el agujero. De repente, Sharp intenta agarrar una pieza tubular de aluminio de la camilla rota. Sharp, continuación, alto. Lo enviste contra las ruedas del trineo de entrega de Ratchet o el de Nuke. La bomba deja de insertarse en el agujero. Sharp inspecciona el detonador remoto. Sharp, continuación, el tiro del control remoto. Mira hacia arriba, tendré que ser detonado manualmente. Chica Q Copyright significa eso. Pausa. Harry quiere decir que uno de nosotros no se ir. En T-NASA, control de la misión Golden se dirige a la habitaciene. Dorado la situaciene. El agujero es perforado pero el detonador remoto no funciona. Uno de la tripulaciene se va a quedar a 3Y, respiraciene profunda, detonar manualmente el dispositivo. Golden mira de Grace. Ella está aturdida. La noticia se está hundiendo. Golden no te quedes por esto. Grace no me voy. Templo en 18 minutos estaremos en barrera cero. A Grace, me se vale que tu padre sea un hombre de palabra. En T-Libertad de transporte, cabina pan de Harry, a Aja. A Chick, a Lef, a Bear. Todos estén acurrucados dentro de la cabina. El detonador remoto roto, un carrete tambor de 2000 pies de alambre, el cero trico y un cuchillo estén sobre la mesa. Sharp, estoicamente, cambiará lugares con cualquiera de ustedes. Pero necesitamos dos personas para llevar a esta madre de regreso. Entonces, o nos quedamos todos o ustedes dibujan. Sharp levanta un paquete de cables el cero tricos en su mano. La tripulaciene va a sacar pajitas. La tensione me se alta hasta ahora. Nadie respira, nadie se mueve. Sharp Kikopitai Tene es el primero. Sin respuesta, en el sentido de las agujas del reloj entonces. Sharp sostiene el paquete de hilos de alambre frente a Lef. Lef lo mira. Sonre nerviosamente y alcanza, y dibuja. La hebra es larga. Lef exhala. Prashimo, Chick, Chick mira fijamente el bulto, sudando. Cero L agarra un hilo. Tira lentamente. Largo. Cero L exhala. Prashimo, soportar. Mira fijamente el bulto, pensando, eligiendo. Agarra y tira arpidamente, con decisione. Largo. Quedan dos hebras, y dos hombres, Harry y Ag es el turno de Ag, Ag. Mira fijamente los hilos de alambre, no es un paquete ahora. Ag se mueve en su silla. El asunto se decidirá en este último tirene. Ag mira a Harry. Se miran a los ojos. Harry tu turno. Ag no voy a dibujar en tu contra, Harry. Chick, empieza a levantarse, no puedo ver esto. Harry, severo, duro, psicopita y dentate, Chick. Chick se sienta. Harry mira a Harry dibujar. Ag mira las dos hebras. Se acostumbra a la idea. Alcanza y comienza a tirar. Se detiene. Elige la otra hebra. Y tira. Es corta. Ag mira fijamente el hilo corto de alambre en su mano. Vemos un miedo en su rostro que se cubre con una peque más menos a sonrisa. Ag bueno, supongo que gan copyright. Ahora soy el tipo que puede salvar la tierra. Ag se quita el medio medallene. Harry se quita su medio medallene. Ag dijimos que nos uniramos a estos de Sputopiraites he de perforar el agujero. Simplemente no va a estar en la tierra. Deslizan las dos mitades juntas para formar un todo. Harry y Ag intercambiar una larga mirada. En T libertad de transporte, interruptores de volteo Bats de cockpit. De repente los jets se encienden. Bats de encendido. Ella ha comenzado. En T NASA, control de la misión de Skip se vuelve hacia Golden emocionado. Saltar tienen libertad en marcha. En T libertad de transporte, va a de carga a Harry y se paran en la esclusa de aire, con los cascos puestos. Harry lleva el carrete tambor de dos mil pies de alambre. La esclusa de aire se abre. Harry y Ag desciende sobre el asteroide. En T NASA, control de la misión de Golden mira el reloj corriendo, las 10 y 33, 10 y 32, 10 y 31, EXT. Superficie de asteroide, sitio de perforación de Harry y Ag acercarse al dispositivo nuclear. Es medio dentro, medio fuera del agujero de perforación de, tal como lo dejaron. Harry y Ag abrazadera tipo Caimena el extremo del carrete tambor de alambre en el dispositivo de detonación de la bomba nuclear. Ag nunca respondiste mi pregunta. Terminan de unir el cable. Ag saca la pieza de aluminio tubular del trineo de entrega de la rueda de trinquete de la bomba nuclear. El duque desciende por el fondo del pozo, desenrollando lentamente el cable del tambor de carrete. Ag acerca de Graze, Harry. Serre nerviosamente, scopi-dike que no va a pasar ahora, pero, si las cosas fueran diferentes, cu-copi-dike dirás. Harry camina de regreso hacia Fredon. Aj sigue. Harry, siempre quise un hijo. Y si lo hubiera hecho, me gustará que fuera a Komoot. Harry le entrega a la sección y detuberá. Harry, continua, vas a necesitar algo de magia en el mundo. Puedes casarte con ella, aj aj. Serre, siendo dicho en este momento terrible en su vida. Mira a Harry con una pizca de sonrisa agridulce. Aj, significa podrá haber. Harry no vete a casa aj. Casarse con gracia. Aj, no me voy a casa Harry. Con una mano, Harry a pumas menos ala a la puerta de la esclusa de aire y luego, con una pque mas menos a abrazadera, arranca los tubos de aire de aj. Harry es mi agujero, lo perfor copyright y me queda copyright con copyright L hasta el final. Harry lo agarra, arroja su cuerpo gritando y pateando a la esclusa de aire. Aj, se está ahogando Harry, continua, ella siempre ser mini mas menos a pque mas menos a. La puerta se cierra autónticamente. Harry ahora es solo. En T, libertad de transporte, bloqueo de aire aj explota desde la esclusa de aire hacia la cabina. Aj, maldita sea, Harry. Aj, se lanza hacia la esclusa de aire. Sharp agarra a Aj con su brazo bueno, ayudado por Bear, reten y copida y dalo. Aj, cero jame ir, cero jame ir. Sharp no tienes oxígeno, tus tubos estén errotos, cero jalo. Aj, sollozando, furioso, golpe en la ventana de la bloquea de aire, mirando a Harry afuera. Aj, golpeando la puerta, Harry. Harry se da vuelta y camina de regreso al agujero de perforacione. Sharp lo mira. Sharp este tipo es realmente un copyright roe, en T, NASA, cuarto trasero de control de la misión e omitir director. Es el señor estampador. Quiere hablar con su hija. Golden mira de Grace. Sus ojos se encuentran, una NASA text le da a Grace un micrófono y sale. Mira fijamente la estica en el monitor. La cara de Harry se desvanece dentro y fuera. Grace sabe que algo anda muy mal por el rostro tenso y cansado de su padre. Ella fuerza una sonrisa. Intercud con Harry dentro del armadillo Grace Daddy. Harry, no, Gracia. Yo, suspira, esto es muy difícil para... No tengo, las lúgrimas comienzan a brotar de sus ojos. Harry, bo continuaciene, solo, quiero que sepas cuanto te amo. Grace, estoy muy orgullosa de ti, pap. Grace se seca una lúgrima de la cara. Harry, bo mirando a la tierra, es tan hermoso Aku, arriba. Muy puro. Traga saliva, recuerdo algo que le, una vez, el mundo es un buen lugar, y vale la pena luchar por Copyright Tele. Mira a la tierra, sonré, Gracie, solo soy un guerrero de hierro haciéndolo mejor. Pausa, cuida de Agite mirar Copyright de vez en cuando, Harry saca el enlace del vídeo. Los monitores de Grace se vuelven negros. Grace toca el monitor, mientras la cara de Harry se desvanece. Sus rodillas se doblan. Ella se hunde en el suelo. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación e Harry mira el detonador en la mano. Harry tienes 3 minutos y no voy a esperar. En T. Libertad de transporte, cabina Bats y Sharp se acomodan en la cabina y comienzan a mover interruptores. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación e Harry, todo negocios ahora, se cita al lado de la bomba nuclear. El detonador manual en su mano. Arribamos, Sharp. Sal de esta roca. Voy a pulsar este botene. En T. Libertad de transporte, cabina Sharp pulsa el interruptor de cero lice. Ext. Libertad. Los cohetes propulsores chorrotean y mueren. En T. Libertad, cabina no pasa nada. Lo golpe de nuevo. Otra vez. Bats se desabrocha y va al sistema de encendido del motor. El cronmetro contina la cuenta regresiva hasta 1.34, la 1.33, la 1.32, en T. Nasa, control de la misión es saltar los propulsores estén abajo. 32 segundos. Ext. Superficie asteroide, sitio de perforación e Harry mira con irritación el cero lice chupoteo del transportador. Harry Sharp, ser mejor que pongas en marcha esos motores. En T. Libertad de transporte, escotilla de servicio el temporizador cuenta 23, 22, 21. Bats est frencopidácticamente ajustando las glúbulas del modulador de combustible. Sharp Bats, tenemos que poner eso en marcha. Bats la glúbula interior está atascada. Lef se amontona junto a ella. Bats, continuación a Lef, retrocede. No conoces este componente. Lef retrocede. Sigue mirando el modulador, con curiosidad. En la cabina, el temporizador lee 10, 9, 9, Sharp sigue presionando el interruptor de propulsor. En T. Nasa, control de la misión e pasos dorados. Los copiaitnicos miran con pesimismo las consolas. Gordon Stamper, me diste tu palabra. Tienes 5 segundos. Presiona el botene. En T. Libertad de transporte, cabina temple, no, Sharp, necesito una solución. Volver a Lef, Bats y Sharp. Sharp se más menos or con todo respeto, si supiera el problema, le dará una solucione, se or. Temple bueno, encuentra una solucione. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación e Aries mirando el transbordador. Primer plano en el dedo listo para apretar el gatillo. Harry Sharp, Q0 rayos estés haciendo. Vete de aquí. Los ojos de Harry se cierran mientras el reloj cuenta. Menos 10, 11, 12. Templo estampador detonar. En T. Libertad de transporte, escotilla de servicio Lef, a Bats, tenemos la misma parte de mierda en Rusia. A veces no funciona así quedamos. Tienes que darle un golpe. Golpear. Pegar. Guatios que. Lef dale un golpe. Lef agarra una llave inglesa y se vuelve loco. Lo aplasta sobre el componente, otra vez y otra vez y otra vez. Escuchamos curso de combustible de Jetta Trap Copyright S del componente y, Sharp golpea el interruptor de encendido y los propulsores de fuego. Ext. Superficie de asteroide, transporte libertad. El transbordador Fredon despega del asteroide con toda su potencia de propulsor inverso, como un Jetta Rear. Asciende hacia A13, alejándose del asteroide, alejándose de la Tierra, hacia la Luna. Harry es una figura solitaria, abandonada. En T. Libertad de transporte, cabina Sharp, Bats, Ag, Lef y Bear observant. Mo Harry se vuelve cada vez mese peque más menos o en el asteroide. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación e Harry respira por última vez. Mira a su alrededor. Harry es bien, hijo de puta, solo son mustillo, el dedo de Harry se comprime en el botene del detonador, un Xeroiser de vapor al lado del pozo de perforación e Blat hasta cinco pies de distancia. Un segundo Xeroiser, directamente debajo de Harry, sopla. El detonador manual sale volando de la mano de Harry mientras lo golpean hacia A13. En el agujero de perforación e. En T. Perforando un agujero Harry cae de culo por el agujero, sus propulsores de gravedad lo empujan mese y mese hacia abajo. Los dedos de Harry huyen en las paredes del agujero. Tijera sus piernas. Sus botas raspan los costados. Comienza a trepar por el agujero, vemos que le han perforado el aire. Est. Perdiendo presiene. Comienza a ahogarse. En T. Transporte libertad han ascendido a una distancia segura. Sharp algo anda mal. Aj, no te preocupes. Zero Eleven. Sharp deberamos tener la detonación ahora. Aj, Harry no falla. Sharp vamos a volver. Aj, Q copyright. Sharp toda vida, que sepas, morir, a menos que esa bomba nuclear sea detonada. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación en las manos enguantadas de Harry agarran los lados del agujero. Entonces aparece su casco. Mira a trap copyright ese de la superficie del asteroide hacia el detonador manual, tirado en la tierra. La bomba nuclear ahora ha descendido varios cientos de pies en el agujero. En T. Transporte libertad nos movemos abajo los rostros de los hombres aterrorizados, mirando hacia abajo en el asteroide escarpado, Chik, insegura, eso significa que nosotros tambi copyright n podramos morir, Sharp Bats, preverse para volver a aterrizar. Ahora. Bats, paralizado por el miedo, comienza a pulsar interruptores. Ext. Superficie de asteroide, sitio de perforación en Harry se arrastra fuera del agujero. La bomba nuclear está en el fondo del agujero. Harry corre, jadeando por aire, saltando a trap copyright ese de la superficie del asteroide, esquivando copyright y seres y escombros rodantes. Se lanza hacia el detonador. Cero él le mira larga y duramente. Una lágrima brota de su ojo. Su dedo presiona el detonador, el sudor le cubre la cara, Harry, te dan copyright. Primer plano en mala lenta del dedo de Harry mientras presiona el detonador. Ext. Espacio el dispositivo nuclear detona. Una contusione espectacular. El asteroide se parte en dos mitades, como estaba previsto, como un diamante dividido. Las dos piezas explotadas vuelan hacia el espacio, en nuevos ngulos vectoriales que podrán perder la Tierra, en T. Libertad de transporte, cabina la detonación emece la cabina. Todo el mundo es violentamente golpeado. Bats Houston, tenemos detonación. Bats busca a tientas los interruptores de marcha a trece a medida que las llamas de la explosione se acercan, ella golpea los propulsores direccionales, ataséndolos tan fuerte como puede, las llamas los muerden. El transbordador se desva hacia la Tierra. Aj, Harry, aj y los de M se miran por la ventana de la cabina mientras la explosione de Fisiene nuclear se apaga, las mitades del asteroide se apagan. Ext. Alrededor del mundo, montaje de ingenes en extremo slow-mo, vemos ingenes de todo el mundo. Wall Street desierta, un bar abarrotado con gente acurrucada alrededor de un televisor, extremadamente apretado sobre una lúgima que cae del rostro de una mujer, agricultores ingleses en un campo de maceta, un padre sosteniendo a su hijo como miran el brillante cielo en llamas, Gordon cierra los ojos y se deja caer en su asiento, los brazos se levantan al un sonó, la gente se abraza, en las pirimides, salpicada por la luz del fuego, cientos orando. En T. NASA, control de la misión y gracias llorando en silencio. La detonación del asteroide es una imagen de computadora en el tablero central. Vemos las dos mitades del asteroide MOBI copyright N2 en nuevas direcciones. Los copyright Nicos miran con asombro. ¿Dorado D'Este N? Flip. Dame algunos ngulos, dame algunas direcciones, dame velocidades, flip, analizando nuevos datos, los nuevos cursos son, nos van a extra más menos ar. Los copyright Nicos Nimo. Grace mira hacia arriba. Se limpia las grimas. Golden se acerca a ella. Golden, solo quiero decirte que estoy orgulloso de conocer a la hija del hombre que acaba de salvar al mundo. Xt. Arizona, rea de aterrizaje del transporte. El transbordador Fredom aterriza. NASA los béculos en cuarentena corren a su encuentro. En T. NASA, los nasatenicians de control de la misión se sientan en las consolas, exhaustos. Hay latas de Coca-Cola, tazas de Kaz Copyright, ceniceros rebosantes de cigarrillos. Jimbo, Theo y Pearl, vestidos de big botones de visitante, de pie en la parte trasera. Jimbo. Esto definitivamente no parece un trabajo glamoroso. En T. Shoot de Fredom. Aj, chiquibear se desabrochan, comienzan a levantarse de los asientos. Chica, me muero por una Budweiser. Sharp Q. Copyright es sentado. Que se instalen los camiones de cuarentena. Copyright Dica. Oso, no recibir copyright otro enema de la enfermera Ratchett. Aj, chiquibear se miran. Aj, Q. Copyright a la harry. Oso, creo que irá de buscar una cerveza. X. Libertad de transporte. La puerta de la escotilla de emergencia explota frente a la NASA sorprendida. Cerónicos en cuarentena. X. Arizona, rea de aterrizaje del transporte. Aj, chiquibear se alejan del transbordador. Todo lo que la NASA en ceródicos de cuarentena los estene buscando. Chica Q. Copyright te estés mirando. Osos, es bien, tienes racene, somos los sementales que acaban de hacer estallar la estrella de la muerte. Una ola de fanticos es retenida por la polica militar. Bat se ayuda a Sharp, que se sujeta el hombro con dolor, a cruzar la pista. Un transeante veterinario se acerca a Sharp y le cuelga una bandera estadounidense sobre los hombros. Temple, con una gran sonrisa, se acerca a Sharp. El templo saluda a Sharp. Entre las masas, Chick ve a Denise. Tommy se para junto a ella, ondeando una peque más menos a bandera, orgulloso como puede estar. Grace corre hacia Aj. Copyright te la ve y corre hacia ella. Caen en los brazos del otro. Gracias llorando. Aj, está llorando. Se besan. Aj, mira hacia el cielo. Aj, está, arriba, Grace. Y nunca morir. ¿Quieres casarte conmigo? Tengo una nueva roca, Aj. Saca uno de los diamantes de la superficie del asteroide, del Tama más menos o de un picaporte, de unos 2000 kilates. Brilla a la luz del sol. Grace lo mira fijamente, emocionada. A medida que retrocedemos y la Emara se inclina hacia el cielo arriba. Donde permanece el alma de Ari Stamper, el fin fin. Texto generado por. Textos en Spamas menos Sol.